Para realizar esa una... Aquí, por aquí arriba. Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí bien acompañada de mi perro Chucas. Ya queda muy poco para la Navidad. Y por eso, en la manualidad de hoy vamos a hacer un arbolito de Navidad. Para realizar esta actividad, necesitaremos un poquito de agua, bolas de colores, purpurina, una cartolina, hilo del color que queráis hacer vuestro árbol, pincel y tijeras, film transparente de cocina y un bote con un poco de cola blanca. Para empezar, haremos un cono de cartolina para hacer de patrón de nuestro árbol. Cortaremos lo que sobra. Y ya está. Una vez tengamos el cono hecho, cogemos el film transparente y lo forramos para que no se pegue luego a la cola, a la cartolina. Para empezar, cogeremos un bol con cola blanca y le echaremos un poquito de agua. Lo removemos bien, hasta que quede una textura uniforme. Y ahora, cogemos el hilo que queramos usar para nuestro árbol. Desenrollamos la cantidad que queramos. Cogemos este hilo y lo empapamos bien de cola. Haremos un corte pequeñito aquí abajo. Cogemos el extremo del hilo con cola. Y lo enganchamos. Y ahora simplemente es empezar a darle vueltas. Cuando se termina el hilo, simplemente... Lo ponemos... Lo curamos bien con cola. Una vez terminada de dar las vueltas, aquí abajo he puesto más para que quede más firme la base. Y ahora lo repasamos todo un poco para asegurarnos que quede todo el hilo bien mojado. Y luego al secar quede duro. Una vez terminado de poner todo el hilo que deseemos, yo para decorar, aprovechando que está mojado todo de cola, voy a utilizar un poco de purpurina plateada. Y ya está. Nuestro árbol quedaría así. Ahora esperamos durante un día que seque o con el secador lo vamos secando poco a poco y aceleramos un poco el proceso. Ahora, una vez ya está seco, quitaremos el cono de cartulina y de plástico. Primero cortaremos el hilo que habíamos atado para nuestro cono. Separaremos un poquito el cono de los hilos que se puedan haber quedado pegados. Quitamos primero la cartulina y luego ya quitamos el plástico. Finalmente podéis dejarlo así o decorarlo con bolitas o lo que queráis. Yo voy a decorarlo con bolitas de colores. Estas bolitas son las mismas que utilicé en uno de mis vídeos anteriores para realizar unos muñequitos de nieve que os dejo aquí debajo el link por si queréis verlo. Para pegar estas bolitas utilizaremos una pistola de silicona. De este modo se pegarán más rápidas y quedarán más fuertes. Y ya está terminado nuestro arbolito de Navidad. Yo he hecho este y este otro más grande. Y esto ha sido todo por hoy. Por aquí arriba os voy a dejar un link de mi vídeo anterior en el que podéis ver qué otras manualidades se pueden hacer con esta misma técnica. Bueno chicos y chicas, si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal y darle al like. Adiós.